Hola, soy Erika Ranzo de Black Chip Chile. En este capítulo quiero hacer una comparación de dos sistemas que he estado probando. Uno es la mochila clásica de 70 de horas, que están viendo acá, que ya les he mostrado y todavía no hago el review que tengo que hacer. Es una mochila grande, está hace 50 litros, 45 o 50 litros como pueden ver. Y la idea es ver qué es más cómodo o qué es más factible en estos tiempos en cuanto a mochilas de escape urbano, porque yo vivo en una ciudad, si tener una mochila grande como esta, con todo tu equipo o en vez de eso ocupar dos mochilas más pequeñas y de esa forma bajar el peso, como mi familia es de cuatro integrantes y dos son adultos, cada uno podría llevar una mochila y de esa forma evitar que solamente una persona lleve todo el peso y también concentre la atención de posibles personas que quieran quitarte tus cosas y de esa forma repartir el peso en dos mochilas y también las posibilidades de no perder el equipo completo. Esto sí es un poco redundante porque son dos mochilas, hay que repetir un poco el equipo que vamos a llevar en estas dos mochilas para que las dos mochilas tengan lo justo y necesario para cualquier tipo de emergencia, si el grupo se separa y cosas por el estilo que ya les he comentado antes y con el tiempo, con lo que he estudiado, con lo rubio que he visto, con la historia, con todo, creo que tiendo a pensar que esta opción es más fácil debido a que son mochilas más livianas, uno es más ágil con este tipo de mochilas, se puede mover más rápido y sobre todo en una situación urbana uno puede buscar recursos en la propia ciudad, en el propio lugar donde está, a diferencia de una situación en donde estamos en un campo, en un lugar baldío, en un bosque donde los recursos son menores para sobrevivir y hay que llevar mucho más equipo y en ese caso uno podría pensar en una mochila de estas 72 horas clásicas. Ahora, en situación urbana yo creo que esta opción es mejor, es más segura y es más flexible, por ende la idea es hacer una comparación de estas dos visiones de mochila, una mochila completa, grande, con todo o dos mochilas pequeñas donde separar los elementos de supervivencia y a veces repetir algunas cosas, pero tener dos mochilas más pequeñas. Esta es la idea que vamos a hacer el review pronto y la idea de dejar abierto quizás hagamos un en vivo para ir comentando ahí mismo y que la gente de sus opiniones y que opinan y que piensan de estos dos conceptos de mochilas, una más grande, una más pequeña, ok?